¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Bienvenidos una vez más al canal, hoy os traigo otra partida modificada chicos, esta vez se trata de una partida de motoparkour Y bueno, la verdad es que tengo que decir que es una de las partidas de motoparkour, o sea de las mejores que he probado nunca en Xbox 360 chicos, de verdad es algo increíble, es como las anteriores carreras chicos modificadas que habéis tenido Son carreras que es que es para fliparlo, porque es que es para fliparlo chicos, yo con estas cosas la verdad es que lo flipo mucho, ¡Madre mía tío! ¡Me lo he comido! ¡Me lo he comido joder! Vale, vamos a ver si podemos pasar esto, va, yo creo que si lo cojo por aquí... ¡Wow! ¡Sí! ¡Me he salvado tío! ¡Me he salvado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Me lo he comido tío! ¡Me lo he vuelto a comer otra vez! Bueno, va a haber que cogerle el truquito a esto, eh, va a haber que cogerle el truco tío, a ver ¡Sí! ¡Sí! ¡Madre mía tío! ¡Le he pasado! ¡Le he pasado! ¡Va! ¡Siguiente chicos! ¡Siguiente! Vamos a por la siguiente, va A ver dónde está la siguiente Vale Cirbolita y The Life Invader Vamos allá chicos, lo difícil ¡Lo difícil! Pues no ha sido tan difícil, joder ¡No, no, 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 no! ¡Lo difícil está aquí chicos! ¡Madre mía tío! Bueno, ya hemos llegado, ya hemos llegado a donde, a donde nos vamos a parar la mayoría de todos, eh ¡Madre mía tío! ¡Otra vez! Esto, esto ya, esto ya es complicado, eh Aquí, hasta aquí se llega bastante bien chicos, pero Una vez llegamos aquí ya, la verdad es que si no tienes... ¡Mierda puta tío! Si no tienes algo de suerte es algo complication, eh Vale, vamos allá, va Vamos, 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 esta vez sí ¡No tío! La maldita aspa me ha parado tío, me ha parado Pero bueno, yo creo que cogiéndolo por este lado vamos bien, eh Yo creo que vamos bien, cogiéndolo por este lado de por aquí A ver, ¿ahora? ¿ahora? ¡No, no! ¡Mierda tío! Casi paro, o sea, casi, casi me paro ahí tío, bueno Vamos, vamos, vamos chicos, está súper emocionante esta partida, madre mía tío ¡No! ¡Maldita sea tío, maldita sea! Todo el mundo está acabando menos yo, bueno, estoy gafado chicos, estoy gafado en estas partidas, eh No sé qué me pasa, pero ya, ya, en estas partidas me cago en la leche otra vez tío Me, me, me está costando la verdad, eh, me está costando Pero bueno chicos, como hay algunos suscriptores que todavía no han terminado la carrera Pues mira, oye, mejor que yo no haya, que yo no la haya terminado, ¿no? Así a ellos ahora les va a dar tiempo ¡No! 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 Me he quedado aquí, me he quedado aquí tío Me he quedado aquí Me he quedado ahí chicos Me he quedado aquí, dando vueltas Venga, vamos allá Yo creo que es que si lo cojo por el lado de la derecha Es que yo creo que va a ser peor ¡Mierda tío! ¡Otra vez! Bueno, poquito a poco, poquito a poco vamos Vamos cogiéndole el toque, ¿no? Los suscriptores siguen sin llegar, por cierto No, no, siguen sin pasarlo ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Mierda tío! Y no se queda, no se queda chicos No se queda Bueno, 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 nos está costando un poquito, eh Nos está costando un poquito Vamos a darle un poquito para atrás Vamos a coger un poquito de... De carrerilla, así A ver que tal sale, maldita sea Vamos allá, va Venga ¡Sí! ¡No tío! ¡Otra vez la aspa macho! Otra vez la aspa tío Pues... No sé chicos, voy a probar un poquito más hacia la derecha A ver que tal Pero es que... No, 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 no Es que hacia la derecha no se puede, chicos Porque es que solo puede haber un sitio posible por el que pasar Y es el único espacio que deja En las aspas estas que giran Y contra la que me acabo de chocar yo O sea, contra las del aspa Son las únicas dos que yo veo Y es el único hueco por el que veo que se puede entrar, la verdad Otra cosa es que el juego te deje pasar O no te deje pasar Pero es el único hueco que hay, chicos Así que solo puede pasarse por allí No, no, no puede haber más sitios Es que solo puede ser por allí Vale tío, otra vez Me acabo de estrellar, va Le voy a dejar un poco de tiempo Nada más salir Que yo creo que es un fallo que estoy cometiendo Voy a dejar un poquito de tiempo A que se muevan las aspas y demás Y ahora ya, pues sí Ahora ya ¡No tío! ¡Maldita aspa! Lo teníais ya, chicos ¿Verdad? Lo teníais ya Madre mía Bueno, vamos allá, va Venga, que no decaiga el ánimo ¡Vamos! ¡No, tío! Otra vez, otra vez Es que tiene que ser Tiene que ser justo, eh Madre mía Está esto complicado Encima ya estamos aquí los tres, chicos Esto va a ser Esto va a ser la maldita lucha, eh Esto va a ser la maldita lucha, tío Bueno Vamos allá Espero que los suscriptores No lo terminen antes que yo Porque si no me quedo sin Me quedo sin terminar la carrera, chicos Ya sabéis que eso ¡Eso es algo que no quiero! ¡Oh, madre mía, tío! Ahí está conseguido Y el suscriptor que venía detrás de mí Que creo que era mi colega Fogger También lo ha conseguido, chicos Bueno Vaya final, ¿no? Una pena por miserable Grunt Que no va a poder conseguirlo A no ser que lo consigan estos 15 segundos Pero bueno, chicos ¿Qué os ha parecido la carrera? Es increíble O sea, es que esta carrera, chicos Es increíble El que podamos tener esto en Xbox 360 La verdad es que se merece 50 100 likes 1000 Se merecen muchas cosas, chicos Así que vamos a intentar llegar a 100 likes ¿Qué os parece por esta carrera? Yo creo que se los merece más que de sobra Porque esta carrera, chicos Es increíble Así que ya sabéis Darle me gusta Compartirlo con todos vuestros amigos Que nadie se quede sin probar estas carreras, chicos Nada más Suscribiros al canal si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Chao, chao 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 ¡Suscríbete!